¿Saben qué me falta? ¿20? ¿20 personas más? Y... No sé, ¿qué puedo ofrecer a ustedes para llegar juntos? Si a mis suscriptores en vivo Es que no sé, tengo mucha vergüenza ¿Por qué habla Wu? ¡Cállate! Cantando, es que lo que hacen las vituas es que cantan Pero yo no sé cantar, yo qué sé, ¿qué voy a cantar? Meca, ya llegaste a Aja ¿Qué? Para ni me dio tiempo para elegir la canción No mames, me está mintiendo ¿Y me encanta? ¡Ya está! ¡Placa!